Hoy vamos a hacer una tarta sin azúcar a base de hojaldre, nata batida con fresa, y espero que les guste. Para preparar esta tarta baja en azúcar necesitaremos masa de hojaldre, 500 centilitros de nata líquida con 35% de grasa, un bote de mermelada de fresa sin azúcar y un kilo de fresas. Para empezar, y una vez extendido el hojaldre, partimos la masa en círculos del diámetro de la tarta que queremos hacer. Debe estar pinchada con un tenedor para que no se hinche al cocerla. Lo metemos en el horno, precalentado a 180 grados, y lo tendremos allí unos 25 minutos a 150 grados. Mientras tanto, echaremos la nata en un bol, y la montaremos un poco. Sacaremos el hojaldre del horno, y esperaremos a que se enfríe un poco. Aunque Otto ha hecho algunos más, para esta tarta solo necesitaremos dos círculos de hojaldre. Partimos en porciones el que será la tapa superior, y untamos con mermelada de fresa sin azúcar el que será la base. A continuación, colocamos encima la tapa. Elegimos algunas de las fresas más maduras, unas 6 o 7, y las trituraremos pero solo un poco, para encontrarnos trocitos en la tarta. Podemos agregarle una cucharada de la mermelada de fresa sin azúcar, para endulzarla un poco más. A esta mezcla, le agregamos 50 centilitros de agua, y unos 40 gramos de gelatina en polvo, para espesarla un poco, y mezclamos bien. Añadimos 250 gramos de la nata que montamos antes, y lo mezclamos con movimientos lentos. Una vez mezclado, se pone en una manga pastelera, y echamos nata sobre cada porción de tarta, y en el centro. Para terminar de decorar, partimos algunas fresas por la mitad, y las colocamos a nuestro gusto. Espero que les haya gustado esta tarta, no obstante, en la Dulcería La Princesa, cuando quieran, tendremos algo para ustedes.